Mire, si los chicos no tuvieron clases porque los docentes decidieron no concurrir a cumplir con sus tareas por una medida de fuerza, es lógico que el Estado Provincial no abone esos días no trabajados. Esto nosotros tuvimos la tranquilidad de haber avisado con anticipación, es decir, cuando el gremio lanza esta medida de fuerza, la primera reacción del gobierno fue que no había motivos porque tenemos un contrato anual, una paritaria anual que está vigente y por otro lado habíamos dicho claramente que los chicos sin clases de alguna manera u otra iban a tener que ser recompensados, iban a tener que ser resueltos, por un lado trabajando el día 18, que era un día de jornada institucional, y por otro lado no abonando el día no trabajado. Así que nadie tiene por qué sorprenderse ni nadie tiene por qué molestarse porque todos sabíamos lo que iba a pasar con esta medida de fuerza y seguramente va a seguir pasando el 6 y el 7 con el paro que ha dispuesto el gremio. Ese discurso habló de federalismo y habló de aquellas personas que les molestaban el federalismo, ¿hacía referencia a algún legislador en particular o alguna situación que se está viviendo con esta negociación? No, mire, fundamentalmente aquellos que les molesta que defendamos los intereses de los renegrinos. Lo que hoy estamos discutiendo es si los renegrinos que hoy residen en Río Negro y los que van a vivir en el futuro van a poder ser parte de una provincia que está llamada y está convocada a ser una de las provincias principales en la explotación de petróleo y gas. Y de cómo nosotros fijemos los marcos legales y cómo nosotros fijemos las normas por las cuales Río Negro se va a ubicar en el futuro, vamos a ser beneficiados o perjudicados, y en este caso esta ley o este borrador de ley que está discutiéndose, desde nuestro punto de vista tienes algunas observaciones que hacer, desde nuestro punto de vista conculca algunos derechos que han tenido la provincia en todo este tiempo, pero en definitiva es un borrador, no es una postura definitiva, con lo cual tenemos que seguir dialogando, hablando y esperando, pero creo que nadie se puede molestar de que hablemos de federalismo, nadie se puede molestar de que hablemos de defensa de los intereses renegrinos, porque en definitiva lo hemos hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo, y en este caso me parece que a algunos le está faltando estudiar un poquitito más sobre lo que significan las leyes, los marcos y las oportunidades. ¿Está hablando de Ariel Rivero, de algunos de los legisladores? De todos aquellos que dicen que la ley nacional es buena para Río Negro, y todos aquellos que dicen que el contrato de petrobras es malo para Río Negro. Me parece que deberían poner la balanza los dos marcos legales, y ahí se podrían dar cuenta de los beneficios y los perjuicios que esos dos marcos legales tienen para la provincia de Río Negro. ¿Coincide con Barragán que dijo que Rivero es una suerte de Cobos para el Ejecutivo Provincial? Bueno, es una buena definición del legislador. Mire, el vicegobernador es por la constitución y por la política, el vicegobernador es el representante o es la extensión del poder ejecutivo en la legislatura. El gobernador y el vicegobernador son una fórmula indisoluble, porque en definitiva sintetizan un pensamiento político, un pensamiento de lo que es la provincia, y es lo que el poder ejecutivo o el gobernador refleja en la legislatura provincial a través de, en este caso, el vicegobernador. Creo que lo que hay que hacer es coherente. Si se criticó tanto a Cobos por no acompañar a la presidenta en el tema que tuvo que ver con el campo, me parece que los mismos calificativos y los mismos argumentos sirven para el legislador Rivero en cuanto al petróleo o en cuanto a otras cuestiones. Gracias.